Amigos, presten mucha atención porque el día de hoy y mañana se va a realizar el Afta Rock, ya muy reconocido aquí en Cochabamba y a nivel nacional. Varias agrupaciones van a estar presentes, son 14 años y es que se viene realizando este gran evento. Fernando Daza, organizador, va a estar presente, obviamente, realizando ya este evento hace muchos años atrás. Y también Fran Aliz, que nos va a acompañar también como músico en este gran evento. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Arrancamos contigo, Fernando. Fernando, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Paola. El gusto es nuestro. Como loco, me imagino. Como loco, ya estamos en lo último, último. Desde ayer estamos en montaje del escenario. Tenemos un escenario muy lindo este año. Son más de 30 metros cuadrados de pantalla LED que vamos a tener para darle vida y color. Un equipo de sonido de primer nivel, como se acostumbran en el Afta Rock. Y como nosotros siempre proponemos, que es hacer un escenario de características internacionales. Pero apoyando 100% la música hecha en Bolivia. Bueno, me encanta, de verdad. Cada año ha cobrado mucha más fuerza lo que es el Afta Rock. Y definitivamente este año son varias bandas que van a estar presentes. Muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hoy en la noche tenemos a los chicos de La Logia, Hate, está Matamba también. Va a estar Agoris, va a estar Azar Remain, va a estar Chili Jam. Va a ser una fiesta total. Y mañana va a estar, bueno, Frank, que me acompaña hoy. Va a estar también los chicos de a pie. Va a estar los ovnis de Wanuni. Y viene también lo que es La Poncho, el Grillo Villegas. Y el regreso a los escenarios después de cinco años de Mamut. Así que va a ser una fiesta totalmente grande. Donde vamos a poder disfrutar de muchísima música. De mucho compañerismo también, porque algo que caracteriza al Afta Rock es que justamente las bandas tienen la posibilidad de compartir con el público y compartir entre ellos, reencontrarse, conocerse en algunos casos. Y es lo que buscamos como festival. Me encanta, de verdad. Qué bueno, Fernando, tengo que felicitarte porque te conocemos desde hace muchísimos años y tú siempre has estado a la cabeza organizando este evento. No es nada sencillo hacer este tipo de eventos, agrupar tantas agrupaciones que son muy buenas. Y bueno, me imagino que estás un poquito estresado, pero feliz de que realmente este evento se pueda dar aquí en Cochabamba y cada vez sea más exitoso. Sí, la verdad es que nosotros creemos mucho en que Cochabamba es la capital del rock boliviano. Así que tratamos de concentrar a la gente aquí. Sabemos que viene mucha gente del interior, tal vez en esta edición algunos no van a poder llegar por las situaciones que se dan, pero a pesar de eso las bandas están haciendo un esfuerzo enorme también para poder llegar. Así que decirle a la gente que está acá en Cochabamba que vaya a retribuir ese esfuerzo que están haciendo las bandas para llegar, para poder estar en el escenario del Afta Rock. Y bueno, vamos a disfrutar de muchísima buena vibra y música. Perfecto. Bueno, Fran Alice ya es un músico muy reconocido, un orgullo que tenemos boliviano. Tú también vas a estar presente el día de mañana, deleitando con tu música, con tu talento, a todo el público cochabambino y boliviano también. Claro, más bien yo muy feliz. Es mi primera vez tocando en el Afta Rock, un festival que yo conozco desde niño, este festival. Entonces, cuando me dijo yo fui como, uy no, al fin ya me llegó la hora. Me imagino que sí, feliz, emocionado. Emocionado y he preparado buen show. A ver, ¿qué te parece, Fran, si nos interpretas un temita? A ver, te vamos a aprovechar ahora que te tenemos acá. Y además para que la gente sepa que el día de mañana va a estar Fran Alice también deleitando todo el público cochabambino con su música. Adelante. Bueno, esta canción se llama Bajo Presión. La hice hace poco, a ver si les gusta. La hice hace poco, a ver si les gusta. La hice hace poco, a ver si les gusta. La hice hace poco, a ver si les gusta. La hice hace poco, a ver si les gusta. A ver si les gusta. Y les gusta tenerlos acá, Fran, por favor. Nos han dado la oportunidad algunas bandas que estamos emergiendo, ¿no? Entonces, vayan y la vamos a pasar muy bien. La vamos a romper, así que nos vemos. Muy bien. Por favor, Fer, ¿tu invitación también? Bueno, invitar a toda la gente, como les hemos dicho. Vamos a tener una fiesta enorme estos días. Vamos a tener mucha gente que va a ir a disfrutar de la música. Los invitamos a unirse, va a hacer muchas horas de música, de rock and roll, como nos gusta decirle, el mejor mosh de Bolivia. Así que vamos a estar ahí disfrutando desde las cinco y media de la tarde. Desde las cinco de la tarde abrimos boletería en el mismo espacio de Martadero. Y la entrada es 100 bolivianos por un día, 180 por los dos días. Súper accesible para ver a tantas bandas. Así que los invitamos una vez más. Vayan, disfruten y sobre todo apoyen la música Echa en Bolivia, porque creo que es lo más importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Fran, también por estar presentes. Nosotros tenemos que irnos volando hasta La Paz porque tenemos información importante. Gracias.